Hay muchos que dicen, escuche bien, le voy a hacer este comentario, hay muchas personas que dicen, el hermano predica lo mismo que predica el pastor Carlos Rivas, y le cuento esto, algo que nunca había hecho es, para los que no sabían, estudiamos en la misma escuela donde estudió el pastor Carlos Rivas, y no predicamos a Carlos Rivas, predicamos a Cristo Jesús, hermano, lo mismo que predica Carlos Rivas, lo mismo predicamos también nosotros, porque es la misma palabra. Ahora, dice, oiga el apóstol Pablo, que tenemos que estar en una misma mente, en un mismo sentir, y en una misma palabra, todo aquel predicador pastor, que no está de acuerdo con la sana doctrina, es porque no es de Cristo, hermano, es porque no es de Cristo. Que Dios le bendiga en esta preciosa hora, es un gusto saludarlos en el nombre de Jesús, que bendiga a todos mis hermanos que se están conectando en esta preciosa tarde, que bendiga a mi esposa, que se está conectando también a esta página, en esta preciosa hora de la... ahí estamos. Bueno, pues está fallando un poco la señal por ahí, bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bueno, pues aquí saludándolo, haciendo esta transmisión, ya que vamos a... a un lugar a predicar la palabra. Si hay cobertura, si hay señal, pues vamos a estar transmitiendo. Ahí pendiente a la transmisión, eso va a ser por parte de la noche. Ahí estaremos predicando un lugar que le llaman Santa Clara, la Laura. Bendiciones a nuestra hermana Juana Lemus, a nuestro hermano... Nuestro hermano Elfido Juárez, a todos mis hermanos, nuestro hermano Abel García. A todos mis hermanos que se están conectando a esta página, nuestra hermana... Nuestra hermana... Nuestro hermano José. Ah, hay muchos hermanos, que Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición saludarlos en el nombre de Jesús. Bueno, pues estamos haciendo esta transmisión únicamente para saludarlos, hermanos, a cada uno de ustedes. En cualquier lugar del mundo, donde se encuentren, ya que cuando estamos transmitiendo la palabra, pues... La mayoría de hermanos nos saludan. Dicen ahí, pues, que Dios les bendiga, hermano Marlo. Bendiciones, hermano Marlo, aquí saludándolo. Algunos hasta escriben ahí que necesitan oración, pues... En ese momento no podemos responderle porque estamos predicando. Pero ya terminando de predicar, empezamos a ver los comentarios. Según también las necesidades, hermano, pues... Y... Ahí estamos, pues... No porque no querramos saludar en ese momento, sino que... Estamos ocupados, pero para eso hacemos esta transmisión. Para saludar a todos mis hermanos que... Están... Nos escriben de El Salvador, Nicaraguas, Honduras, España, Brasil, México, Estados Unidos... De Canadá... Hermanos de aquí de Guatemala... Hermanos de aquí de México... Partes de México, hermanos... Que Dios les bendiga... A cada uno de ustedes, mis hermanos... Y... Qué bueno que ustedes... Siguen la página... Para poder escuchar la palabra de Dios. Nunca siga usted al hombre, siga a Cristo. ¿Y sabe por qué le digo que nunca siga al hombre? Porque el hombre en día le puede fallar. Pero el que nunca le va a fallar es Cristo Jesús. Él nunca falla, mis hermanos. Él nunca falla, mi amigo. Y nunca nos va a fallar. Y te aseguro que no te ha fallado hasta el día de hoy. Cristo Jesús ha sido fiel con nosotros. Y por eso... Estamos... Donde estamos. Porque Cristo Jesús ha sido fiel contigo. Es que estás... Donde estás. Que nunca se te olvide esto. Siempre hemos predicado un tema... Y el tema siempre ha sido... Nunca te olvides de tus principios. Nunca te olvides de tus principios. Porque el día que te olvides de tus principios... Vas a ser otra persona. Pero no la persona que le agrada a Dios. Pero cuando tú siempre... Te mantienes en tus principios. A pesar de tus logros, tus éxitos... Las bendiciones que has tenido... Sigues siendo el mismo. Sigues siendo la misma. Pues gloria a Dios por eso. Dice que Dios te mira de cerca. Porque sigues siendo el mismo. Sigues siendo la misma persona humilde. Dios te mira de cerca. Y quien no quisiera oiga que Dios lo mire de cerca. Quien no quisiera que Dios pelee por uno, hermano. Quien no quisiera eso. Pero ¿sabes cuál es la clave? La clave es... Que el que se humilla... Dios lo analtece. El que es humilde... Dios lo mira de cerca, hermano. Y bendiga a nuestro hermano Morales. Francisco. Nuestra hermana Margarita. Nuestro hermano Luis. Nuestro hermano Daner. Bendiciones, mi hermano. Nuestra hermana Elvira. A mi hermano Soldadito de Cristo. Nuestra hermana María Martínez también. Nuestra hermana Juana Lemos. Bendiciones a todos mis hermanos que siguen esta página. Nuestra hermana Sara. Que Dios le bendiga, hermana. Amén. Esta es una de las reflexiones. Si sabe, no solamente es para usted, también es para mí. Nuestro hermano Eliseo. Nuestro hermano Rufino Pérez. Nuestra hermana Marquina Sánchez. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que también de aquí de la parte de Guatemala. Siguen esta página, mis hermanos. Que Dios le bendiga. Un saludo de su servidor, su hermano y amigo en Cristo. Marlon Barrios. Nuestra hermana Elsa. Muchas bendiciones a mi hermana Elsa. Desde Argentina. Un saludo de aquí de Guatemala para usted, mi hermana. Mi hermano Roy. Bendiciones. Mi hermano Fernando Ruano. Nuestro hermano Alfredo. Nuestro hermano José Vázquez. Bendiciones, mis hermanos. Nuestro hermano Sergio. Nuestro hermano Elmer. A todos mis hermanos. Que se están conectando en esta hora de la tarde. Un saludo de su hermano y amigo en Cristo Jesús. Me siento contento. Porque vamos a predicar la palabra. Me siento contento porque vamos a anunciar. Las buenas nuevas de salvación. Hay de aquel que cierra sus oídos para no escucharla. Para no recibirla. Hay de aquel. Claramente dice Dios. A través de su palabra. Si alguien cierra su oído. Para no escuchar mi palabra. Dice Dios. Entonces cuando ellos clamen. Cuando ellos doblen sus rodillas. Entonces yo también voy a apartar mis oídos. Y no les voy a escuchar. Dice Dios. Aún cuando les vengan sus calamidades. Aún cuando les vengan sus problemas. Sus aflicciones. Yo no les voy a escuchar. Dice Dios. ¿Por qué? Porque ellos cerraron sus oídos. Así también yo. Voy a cerrar. Mis oídos. Hay muchos que dicen. Escuche bien. Le voy a hacer este comentario. Hay muchos. Hay muchas personas que dicen. El hermano predica. Lo mismo que predica el pastor Carlos Rivas. Y le cuento esto. Algo que nunca había hecho es. Para los que no sabían. Estudiamos en la misma escuela. Donde estudió el pastor Carlos Rivas. Y no predicamos lo que Carlos Rivas. No predicamos a Carlos Rivas. Predicamos a Cristo Jesús hermano. Lo mismo que predica Carlos Rivas. Lo mismo predicamos también nosotros. Porque es la misma palabra. Dice oiga el apóstol Pablo. Que tenemos que estar en una misma mente. En un mismo sentir. Y en una misma palabra. Todo aquel predicador pastor. Que no está de acuerdo con la sana doctrina. Es porque no es de Cristo hermano. Es porque no es de Cristo. Todo aquel que está al lado de la santidad. Predica de la santidad. Vive de la santidad. Ese es un pastor de Dios. Es un predicador de Dios hermano. Y está al lado de Cristo. Todo aquel que está al favor del pecado. Al favor del libertinaje. De toda la liberación que hoy se miran en algunas iglesias. No es de Cristo hermano. No es de Cristo. No es de Cristo. Porque esta gente está predicando otro evangelio. El evangelio diferente dice la palabra. Un evangelio moderno. Pero yo te voy a decir algo. Jesucristo no es moderno. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. Y por los siglos de los siglos dice. Hebreos 13.8 hermanos. Aún. Dice Malaquías 3.6. Oiga lo que dice. Malaquías 3.6 dice. Porque yo Jehová no cambio por nada. Que cambie la gente. Que cambie el cristiano que quiera cambiar. Que quiera ser moderno. Pues que sea moderno. Pero Cristo Jesús jamás. Jamás será moderno. Él claramente dice en su palabra. El mundo. Y sus deseos pasan. Pero aquel que hace la voluntad del Padre que está allá arriba. Ese permanecerá para siempre. Que Dios te bendiga mi hermano. Mi hermana. Tú que siempre estás pendiente a la página. Tú que siempre estás pendiente a las predicaciones. A los consejos que vienen de parte de Papá Dios. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Aquí me acompaña mi hermano Douglas. Ahí está. Él me acompaña. El domingo primeramente Dios. Lo vamos a bautizar. Para que pueda servirle a Cristo también. Como tiene que servirse mi hermano. Que Dios le bendiga. A todos mis hermanos. Una vez más. Le saludo a su servidor. Marlon Barrios. Un fuerte abrazo. A la distancia mis hermanos. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Y una cosa te digo. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena serle fiel a Dios. Vale la pena permanecer firmes. En el camino de Dios. Pero algo que te voy a decir antes de terminar con esto. Para que Dios te honre. Tienes que primeramente tú. Honrar a Dios con tus hechos. Con tus actitudes. Con tu humildad. Con tu humildad. Tú tienes que honrar a Dios. Para que Dios también te honre. Sé humilde. Sé humilde. Si cantas. Si predicas. Si entiendes los misterios de la Biblia. Sé humilde. Sé humilde. Enseña a otro. Con toda. Oiga. Con toda paciencia. Y con toda doctrina. Dice Pablo. Si tú sabes esto y el otro. La gloria sea para Dios. Pero siempre sé humilde. Siempre sé humilde. Porque de eso se agrada a papá Dios. Así es mi hermano. Mi hermana. Así que. Hemos hecho esta transmisión. Lo hemos hecho con todo el corazón. Si estás enfermo. Estás enferma. Dobla tus rodillas. Le has fallado a Dios. Pídale perdón. Él te perdona. Mientras hay vida y esperanzas. Mientras hay vida y esperanzas. Yo siempre he dicho. Oiga. Que nosotros cuando predicamos. No predicamos con la intención. De condenar a la gente. No, 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 no. De mandar al infierno. A las almas. No. Predicamos con la intención. Oiga. De que la gente. Si está en el pecado. Si está en el error. Se aparte. Mientras hay vida y esperanzas. Que Dios te bendiga. Se despide de ustedes un amigo. Y hermano en Cristo Jesús. Que bendiga a todos mis hermanos. Que siempre estén al pendiente. A las transmisiones. Y a las predicaciones. Gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias por las bendiciones. Tanto como materiales. Y como también espirituales. Gracias hermanos. Hermanos, hermanas. Gracias. Gracias. Por el apoyo que siempre. Nos han brindado. Y ese apoyo. Yo sé que solamente papá. El Señor del cielo y de la tierra. Sabe de qué manera. Dios y ustedes. Nos han apoyado. Que Dios les bendiga. La paz de Cristo. Y hasta una próxima. Si papá Dios. Así lo permite.